Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en nuestro tercer programa de Cables Ures Carnaval de las Mil y Una Rock para Canal 2 TV de Sauce de Corrientes. En este programa te presentamos lo prometido en el programa anterior que es las notas en exclusiva a la comparsa Coimbotá, a sus pasistas y a todos los integrantes de su agrupación. Y a todos los integrantes de artesanos que trabajan durante todo el año en el taller. Mi amigo Johnny le va a mostrar en exclusiva todo lo que las personas no ven, no saben, se enteran de todo lo que acontece durante todo el año en la preparación para que un hermoso carnaval por parte de Coimbotá. Le presentamos un especial de la comparsa Santa Rosa en su ensayo técnico premio al inicio de los carnavales salseños. La vida comenzó, resurge el petróleo y el carbón, resta un gran revolución. Pues el plan, pues el pro visionario de gran evolución. ¿Por qué hacemos de pura Ageri? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 casacas, las cuales se pueden conectar a través de numeral Las Mil y Una Rocks, como numeral Canisúres Carnaval. Vamos a agradecer a los queridos oficiantes Autoservicios Lorena, Justicia Contanza, que siempre me ven, muchísimas gracias. Y a los queridos oficiantes Autoservicios Lorena, Justicia Constanza, que siempre me viste, muchísimas gracias a Irene y a sus chicas, y a Bar, Angris, Lorena, muchísimas gracias. Vamos a recordar que para ganar esta casaca y otras de las distintas agrupaciones deben comunicarse con nosotros o participar, mandando sus saludos a través de numeral Canisúres Carnaval o Las Mil y Una Rocks. Con solo escribirnos están participando para el sorteo de estas hermosas casacas autografiadas por las participantes, la presidenta de Mil y Una Rocks. La comparsa, enviada por los distintos directores de las baterías, las casacas están muy bonitas de las distintas baterías, por eso comuníquense con nosotros a través de numeral Canisúres Carnaval o arroba La Mil y Una Rocks.